Oye familia, yo sé que es de noche y que la cara mía no se ve muy bien y eso, y que la oscuridad ya no deja ver bien quién es la persona que trae detrás de la cámara. Pero bueno, ustedes saben que el que está aquí soy yo, y que nunca les voy a mentir ni les voy a engañar. Oye, la verdad que tenemos que seguir en la lucha que estamos. Porque a esta gente se la sienten en la cotilla aquí. Ellos se la sienten en la cotilla. ¿Qué va la monina? Ellos se la sienten en la cotilla y tenemos que seguir siendo fuertes, familia. Es el momento de ser fuertes. Yo sé que las cosas para mí están un poco peligrosas, pero bueno, ustedes saben cómo es eso. Hasta ahora no me han molestado, hasta ahora no me han molestado. He buscado un poco de luz porque la luz que hay aquí es una luz naranja y no deja ver el rostro de la persona. Una luz esa de yodo que tienen en puerta ahí arriba en una lámpara ahí porque ni clara es. ¿Cómo están, familión? Un saludo ante todo para ustedes. Yo sé que de noche es tarde, pero bueno, a veces es mejor venir tarde que venir de día, que están ellos enganchados, frixiando y eso. Yo recuerdo que cuando se hicieron, se hizo las elecciones esas que se hizo aquí de la Constitución. Aquí a uno, los que estamos fuera del país, a nosotros no nos incluyeron en eso. Inclusive nos dejaron fuera. Nos dejaron por fuera de lo que es el referendo constitucional porque a ellos no les convenía eso. Yo no soy un político. No soy un político, yo soy un ciudadano que simplemente razona con respecto a nuestro deber y nuestro derecho como ciudadanos. Y tenemos que seguir pensando que esta gente nos excluyen de todo. Y no podemos ser ignorantes. No podemos ser ignorantes. Ellos se la están sintiendo con esto de la Huerta Junior, se la están sintiendo. Y por eso toda la represión esta que tienen aquí, porque ellos se la huelen toda. Ellos se la huelen toda. Y vuelvo y les repito, no tengo persecución policial. A mi casa no han ido a molestarme, a buscarme, no me han dicho nada. Bueno, espero que tampoco lo hagan. Yo espero que tampoco lo hagan. Quiero buscar un bombillo, pero tampoco quiero irme tan lejos de donde está la red esa wifi, que si no, la cosa no se ve bien. A ver si me pongo para allá. Y espero que tampoco lo hagan, familia. Pero sí les voy a decir algo. Tenemos que ser fuertes y estar unidos, porque si no, no vamos a lograr nada. No vamos a lograr nada, 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 si nos dejamos meter el pie. Acuérdense que ellos nos están acostumbrados, que nos tienen que estar metiendo el pie y toda esa bobería. Por aquí hay una lámpara, a ver si me pongo por aquí. Creo que por aquí, creo que, porque yo soy prieto, señores, no me veo en la oscuridad. Así que nadie me diga que te rías negro porque no me veo. Aquí estoy. Yo creo que este es el mejor lugar. ¿Ustedes no creen? Tenemos que ser fuertes, familia. Esta gente nos ha excluido de todo. Ya hoy mismo estuve leyendo de cuánto es el robo de las remesas que mandan las familias aquí. Cuánto se mete a esa y se me en el bolsillo. Yo no sabía eso. O sea, yo a eso me enteré hoy. Y créeme que me siento que me han explotado, que me han exprimido. A mí hay personas aquí que me miran mal porque yo no vengo de afuera a exportar riqueza aquí. Porque a eso no fue lo que yo fui al extranjero. Yo fui al extranjero a aprender, a estudiar y para que nadie me haga cuenta. Es el momento que nosotros tenemos que demostrar como pueblo que estamos decididos a cambiar el régimen por una democracia. ¿Por qué batalla? Batalla de mentiras, batalla de tapujos, batalla de ser ignorantes, de ser cobaytes, de estar no yendo del país. Batalla. Eso lo digo yo como cubano independiente, que estoy aquí yo dando la cara yo solo. Yo no pertenezco a ninguna agrupación opositora. Yo soy opositor de naturaleza. Porque he sufrido desde niño la desgracia que es lo que he hecho aquí. ¿Ustedes me entienden? Esto tiene que cambiar de una forma o de otra. Porque si no, caballeros, vamos a seguir siendo unos pedorros emigrantes. Y vamos a vivir separados así toda una vida así. Yo sé que hoy deben estar por ahí frisciando. La directa. Tenemos que ser fuertes. Yo le iba a subir una grabación ahora, pero no puedo subirla porque pesa mucho. Y decidí hacerle la directa a esta hora. Para no interferir con otros programas que dan temprano. Y otras noticias que yo sé que a ustedes también les gusta oír. Pero es el momento de como pueblo unirnos en una sola nación. Aquí todos somos cubanos. Los que están aquí y los que están allá. Los que están en Europa, los que están en China, los que están en Rusia, los que están en Alemania. Aquí todos somos cubanos. Aquí todos. Vamos a dejarnos de pendejar y de ser tan cobarde. La gente aquí tiene miedo. Salir de arriba a reclamar aquí. Aquí la gente es una pila de cobarde aquí. Y se lo vuelvo y se lo repito. Aquí hay más miedo que revolucionario. Los chavados. Ellos están viviendo del dinero de nosotros. Un matrimonio cuesta 750 dólares. Ese fue el precio que pagó mi señora para casarse conmigo. Vendieron al negro. Y una carta 150 dólares. Y un pasaporte 100. Y si está en el extranjero cuesta más. Y no nos representan los embajadores. La embajada cubana. Ningún cubano nos representa. Eso lo sabemos todos. Es lo que no utilizan. Ahí me da igual. Quien te cerca y quien no te cerca. Ellos saben quién soy yo. Ya no hay miedo. Ya me cansé. De ser un carnero. Yo no soy carnero de nadie. Es que nunca lo fui. Mucho menos lo voy a hacer ahora. Y vuelvo y le repito. Si una vez. Como creímos todos una vez. Hoy. No hay tiempo de creer. Porque el hombre solamente de palabra no se alimenta. La libertad no es palabra. La libertad se conquista. Para ser libre hay que conquistar la libertad. No es irse del país para decir yo soy libre. O me dice uno. Coño compadre no hable tanto si tú vives fuera. No. Yo vivo aquí. Mis hijos y mi familia están aquí. Es el momento de estar presente en todo lo que se confronta a Cuba. Vamos a dejarnos de eso. De que no. No, no, no. Yo no voy a meterme en eso. Porque no son problemas míos. Porque yo tengo miedo. Porque entonces compadre y te coge y te desaparecen. Ya estamos desaparecidos. Mira como no tienen. Mira la familia que tenemos aquí. Señores. Vamos a pensar. Lo que tenemos conciencia. Que sabemos que hemos estado estudiando. Vamos a dejarnos de ropita. Y de pantaloncitos. Y de zapaticos. Y de mierdita. Que eso no es la razón de ser. Se lo convierte en un materialista. En un oportunista. Yo no hablo de política. Porque a mí la política no me interesa. Sí te debe interesar la política. Sin política no hay nación. Sin política no hay nada. Sin política no hay libertad. Tenemos que tratar la manera. De que Díaz-Canel. Y todos los locos. Se larguen. De gobiernos que están de más. 61 años echándole la culpa a los americanos. Y eso es verdad. Cada vez que pasa algo aquí. La culpa a los americanos. Y siempre la misma historia. Siempre la misma historia. Promocionando agricultura. Cultivar. Aquí nada se puede cultivar. Tú quisieras ver. Esto es el hambre que hay aquí. Los campesinos no pueden ni traer un fongo. Aquí no entra nada. Aquí no llega nada. Señores. Aquí no llega nada. Ustedes vieron la frita que yo publiqué hoy. Que la vio. De harina. Sin ninguna sustancia adentro. Ácida. Ron. Y cerveza. Geneken. Que hablan del capitalismo. Y venden cerveza capitalista. A 30 pesos. Mermelada. Eso es lo que hay. Aquí no hay para nadie. Y vamos a seguir en eso. Eso es lo que tenemos que nosotros seguir. En eso. En eso. Una miseria esa. Porque yo me pongo a caminar. Y me pongo a ver las casas de la gente. Tenemos que seguir en miseria nosotros aquí. Nuestros familiares. Y este polémico. Yo sé que hay muchos miserables. Que prefieren ser miserables. Ante levantar la cabeza. Porque son aquellas personas que les gusta vivir en el frente de ellos. O propios sumidos. Yo lo sé que hay muchos así. ¿Oíste? Sé que hay muchos así. Pero bueno. Ellos también son cómplices. De lo que están mal hechos. Tenemos que lograr la manera de reestabilizar la constitución de 1940. Que es la constitución de nuestro país. Para que nadie nos engañe. Tenemos que ser fuertes. Familia. Es el momento. Es el momento. Es el momento de demostrar que podemos. Podemos. Coño. Podemos de verdad. Seré. Nosotros podemos. En el corazón lo siento. Que somos capaces. Yo lo siento en mis entrañas. Que es el momento. Oye los idiotas. Aplaudiendo por los médicos. Por los esclavos modernos. Esa es la hora. Llegó la hora de cantar. La la la. Ellos son así. Ellos son así. Eso es todos los días. Pero todos los días se levantan a buscar que comer. Pero son así imbéciles. ¿Ustedes me entienden familia? Pero también por esos imbéciles. Tenemos que luchar también. Para que vivan bien. Que vivan bien. Para que no sean tan mediocre. A lo mejor cuando ven el desarrollo. Se les abre la mente. Porque eso también. Que trabajan para el partido. Quieren carro. Y quieren casa. Y quieren piscina. Y quieren viajar. Y quieren tener. Y quieren hacer y deshacer. Pero para eso. Hay que luchar. Porque no crean ellos. Que ellos. Todo va a seguir igual aquí. Y aquí todo no va a seguir igual. Ustedes también son parte del pueblo. Ustedes nada más que son maquinaria de represión. Ustedes lo usan hoy y mañana lo desechan. Y esos que están de la seguridad del Estado. Están en la seguridad del Estado. Porque tienen un beneficio supuestamente. Y un motorcito que le dieron. Para retirarse con el motorcito ese. Se dejen de descaro. Ustedes también son parte del pueblo. Su familia también pasa trabajo. Y ustedes también compran en divisa. No se hagan lo loco. Que aquí la moneda que se le paga al pueblo es con peso. Y se le venden dólares. La policía está para proteger. Para servir y proteger. No para ponerse al servicio del régimen. Cuidadito ahí. Que los tiempos han cambiado. Yo sé que hay muchos retractores de redes sociales. A mí no me importan. A mí no me importan estos retractores de redes sociales. Ni los que me critican. Ni los que me dejan un comentario pedorro. Eso que no me interesa. Su comentario incoherente. Ya no me importa. Hay que seguir llamando al pueblo. A la conciencia. Y todos lo sabemos. Porque todos los días vemos las colas que hay. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días de este mundo. Cantidad de colas. Donde quiera. Personas mayores de la tercera edad. Pasando trabajo. Y no soy del criterio que digo. Que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No, no. No es así. Yo no voy a hablar así. Porque eso entonces. Traicionar mi principio. No voy a hablar así. Tenemos que luchar por cambiar. Cambiar, familia. Hoy me dijeron. Ábrete, ábrete, ábrete bastantes redes sociales. Yo tengo esta. El único medio que tengo. ¿Qué tú ganas con decir? Yo no gano nada. Monetario. Es mi conciencia y la libertad de Cuba es lo que quiero ganar con esto. La libertad mental. Sacar a la gente la ignorancia que tienen, que conozcan la verdad. Yo creo que ya son 61 años de mentira y es demasiado. Yo no quiero que mis hijas y mis nietos y mis bisnietos crezcan bajo un régimen donde me han oprimido y me han obligado a irme del país. Donde yo quiero que todos mis amigos que se fueron para Estados Unidos, jovencitos, en el año 94, que vengan todos, que los extraño a todos. Los que tuvieron conmigo en la escuela, que se fueron. Que a todos los extraños, eso me duele. Porque hay ciudadanos cubanos que están en el extranjero, no darle el pasaporte como ciudadano legal. Darle su pasaporte, que no cuesta nada hacer un pasaporte. Pero es que aquí todo es un negocio. Por eso yo le digo a ustedes, les repito, que no somos más que monedas de cambio para ellos. No somos más que números. Para ellos somos cifras. Cada uno de nosotros es una cifra de por vida en dinero. Si no vense el pasaporte, tenemos que pagar ese pasaporte. Tenemos que pagar, y claro que no nos lo pagan, tenemos que pagar desde afuera. 300, 400, 500, no sé, lo que cueste. Porque nunca lo he sacado afuera. Yo he sacado aquí en Cuba, he pagado 100 CUC y ha sido con dolor. Ha sido con dolor, con sacrificio. Y no puede ser así. Que tú vas a la embajada de Cuba, al país que tú te, y te tratas mal. Te miran por arriba del hombro. ¿Por qué? Porque hay pueblo cubano y cumbillas. Pero sin embargo, cuando llega un ciudadano de otro país, extranjero. Oh, sí, sí, señor, 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 venga, mire usted, oiga, que hay favor. Nosotros ustedes lo vamos a entender bien, que se yo. Y mire la vista aquí, para acá. Todo el momento aparece rápido. Pero para el ciudadano cubano todo es lo peor del mundo. ¿No representan? No, no representan. Yo sé que hay muchos que hay allá en Estados Unidos y en otros países que son, que ni le hablen. Que es el miedo. No es que están de acuerdo porque se fueron, porque no estaban de acuerdo. Y porque estaban sufriendo la penuria. Se tuvieron que prostituirse, se fueron, pero aún así, tienen el cerebro lavado. Y siguen con su ignorancia y con su miedo. Yo no sé miedo a qué, sí, como quiera a qué. Ya lo peor pasó. Pero ya creciste, ya te hiciste un hombre, te hiciste una mujer. Pero te lograste algunos sueños, pero te falta un sueño que no has logrado. Es por el sueño que tienes que luchar. Porque en Cuba hay la libertad, democracia y abundancia. Intelectual, material. Que es la verdad. Mira, Cuba se está cayendo a pedazos. Pedazos de estos edificios que están aquí. Estos edificios son como del año 70. Y aquí han crecido generaciones de cubanos. ¿Y hasta cuándo es? ¿Y hasta cuándo es eso, familia? La potencia médica. La potencia médica que tú vas a un policlínico y tú tienes que tener hasta miedo. Tú vas allí a buscarte, a empatarte una muela, no hay amalgama. No hay nada. No hay un espante, no hay nada. Y todo es culpa de bloqueo. Pero sin embargo tú vas a la clínica internacional y allí están los medicamentos en dólares. ¿De qué estamos hablando? ¿Hemos sido buenos con el pueblo? No hemos sido buenos con este pueblo. Y ellos lo saben bien que no han sido buenos con este pueblo, nada. Y todos te lo dicen que la educación es gratuita. La medicina es gratuita. No sé qué cosa, no sé qué cosa. No sé qué. Tú tienes que agradecerle. No, no, no. Un momentito. No es gratuita. Bastante que fuimos al campo a recoger café. ¿Oyeron? No es gratuita. No es gratis. Porque en todos los países del mundo, vuelvo y repito, hay escuelas públicas y privadas. Y son países desarrollados. Pero el Estado entiende que no tiene toda la capacidad económica para todo un pueblo, tiene que haber privado y público. Si tienen que incentivar en este país, hay privado. Pero aquí están destruyendo el privado. Porque el privado es que ya hay que destruir. Ya que le dieron para la patente, ahora no quieren el privado. Y aquí hay que tener cuidado. Y yo siempre lo dije. Infeliz es el que venga aquí a invertir su dinero. Y el que se retiró y se repartió, ¿sabe que lo perdió? ¿Sabe que lo perdió? Lo perdió, lo perdió. En estos momentos, es que no, en estos momentos, no. Hace rato lo perdió. Por idiota, por imbécil, por creer que todo está bien. La mentira es mentira, como quiera que te la pongan. Hasta te la disfrazan de verdad. Y hay que seguir. Tenemos que seguir. Adelante, cubano. Hacemos la que ya. Hacemos la que ya. Hablen con su familia. No importan la ideología que tengan en la cabeza. Si es del partido, si es del ministerio del interior. Eso no importa. Son nuestras familias igual. Con nuestras amistades, si es policía, quien sea. Son nuestros amigos igual. Porque tampoco vamos a discriminar a que fue policía. Y porque tú eres policía, tú tienes que pagar. No, no es así. Pero es llamarlo a conciencia. Y decirle, hermano, estás abusando del pueblo. Y eso no es así. No te conviertes en cómplice de lo que está mal hecho. No es tomar venganza, ni salir a la calle a dar palos, ni a salir a piedra, ni a partir. No. Ya no estoy llamando a la gente a eso. Es a reclamar. Lo que nos pertenece. Ciudadanía. Nuestros derechos. Retablecer la constitución de 1940. Está bueno ya el referendo constitucional. Para ello seguir aferrándose en el poder. Porque esto parece una monarquía. Que se la van pasando de mano en mano. Así no hay democracia que valga. Ni país, ni pueblo que los resiste. Y el hambre no tiene ideología. El hambre no tiene ideología. Vamos a dejarnos de cuenta. El hambre no tiene ideología. El hambre es hambre. Punto y basta. Vamos a preocuparnos por nuestro país. Y dejar los otros países tranquilos. Dejarnos de querer exportar el comunismo por toda la Latinoamérica y el mundo. Que creo que el comunismo es el diablo. Es destrucción. Es miseria. Porque esta granja. Esta gran granja donde se experimentó el comunismo por 61 años. Esta en la quiebra. La miseria. Aquí nadie tiene nada aquí. Oyeron? Aquí nadie tiene nada. Porque nadie que yo digo yo. Que yo en Cuba. Que yo tengo un poesino. Es hambre igual. En el campesino te lo dejan casi ya. Yo se lo dije ahorita. Tenemos que ser el caballero conciso. Aquí. Aquí. Hay que exigir a cualquiera. Sin miedo. A cualquiera. Yo estoy dando la cara. A la hora que sea. De noche. De día. Yo pongo mi cara. Aquí. No sé si mañana. Voy a amanecer. No sé. No sé cómo pueda amanecer mañana. Pero lo único que yo sé. Es que ustedes me acompañarán. Y mis ideas se les quedarán. De por vida. Se van a quedar mis ideas. Plasmadas en la humanidad. Que es lo que yo quiero. Yo no quiero riqueza. Ni quiero nada. Lo que quiero es que ustedes entiendan. Que estamos claros. Y concisos en lo que estamos diciendo. Y tenemos que seguir siendo fuertes. Por ahí hay una persona que me está. ¿Quién es? Dígame, bro. Quería decir algo. Una persona que me está prescribiendo una entrada. No sé. No sé. Tenemos caballeros que unirnos. Pues ya, basta. Vamos a dejar la diferencia entre nosotros mismos. Tenemos el odio, la envidia. Esa que tenemos de cubano a cubano. Esa. De que yo tengo más que tú. Yo vivo mejor que tú. Eso vería. Yo nunca le he dicho. Yo nunca. Yo nunca me he puesto especular. Ni nada. Nunca he ganado nada. Con la labor que he hecho. En la música. Y en la cultura cubana. La labor que he hecho. Porque si ustedes no lo saben. Yo fui el primero aquí en Santiago de Cuba. Que empezó cantando reggaetón. El que lo llevó desde Oriente a Occidente. Fui yo. Pero sin embargo. Otros. Se atribuyen el derecho. Otros. Están en Estados Unidos. Acordí en mi nombre y de mi fama. Y que digan la verdad. Que salieron de los Crazy Man. Mucho. Y que fue Crazy Man el que lo enseñó a todos aquí. Y el difunto Domato. Que reggaetón nació en el callejón de los perros. Eso no lo dicen. Porque no conviene que salga un Aristey. En redes sociales. ¿Cómo le digo? Una persona como yo. Nunca nadie ha querido que salga así. Porque. Siempre hay una traba. Un tráncalo. Un tráncalo. Y una vez. Los mismos opositores. Oye. Hay que trancar Aristey. Y no puede llegar a este país. Hay que frenarlo. Y son opositores. ¿Por qué son opositores? Por dinero. Por eso yo no pertenezco a ningún partido opositor. Yo soy opositor. Yo solo. Para que conmigo no haya comparación ni nada de eso. Porque yo sé lo que hay. Señores. Es momento. De exigir. Es pa'lante. 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 Es ahora. Llévenle mensaje a su familia. Háganse lo llegar. Háganse lo llegar. Su familia aquí en Cuba. Háganse lo llegar. Para que se le quiten miedo. Es el terror que tienen. Porque se van a morir como cucarachas. Y de vez. Esperando. Que un santo milagroso. Le venga a hacer el milagro. Que Dios no va a venir del cielo. Haciendo el milagro. Si no nacemos nosotros mismos. Está bueno ya. Pero hay que venga un Mesías. Ya Cristo pasó por la tierra ya. Es el momento de nosotros ser todos. El Mesías. Y decirle a esta gente. Basta. 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 Y gente. Basta. Y esto no es. No vamos a confundir. Ni credos religiosos. Ni credos políticos. Ni nada. Es basta. A toda la injusticia. A toda la mentira. Y a toda la maldad. Y a toda la corrupción que hay aquí. Y todo el chantaje que tienen con el pueblo de Cuba aquí. Es a eso lo que tenemos que decirle. Basta. Que se vayan. Libres elecciones. Elegir nosotros a quien nos dé la gana. No una elección de esas. Del poder popular. Un delegado de la sincroncripción. Ninguna mierda de esas. Que ninguno de esos nos representan. Todo eso es el pastelero entretenido. Aquí tiene la gente entretenida. Aquí buscando comida. Aquí todos los días. En eso es lo que tiene que entretenida esta gente del pueblo. Comida. Llego el arroz. La mortadella. Llego el pollo. El picadillo. El jabón. Un toro día llega algo. Pero es para tener la gente en eso. Porque aquí la gente no piensa en política. Nada más. Que es en comida. Zapatos y ropa. Y cerveza. Y cerveza. En que la jevita. Que está buena. Que me quimbea fulanita. Que yo. Que mira. Que no sé qué. Que es un salvaje. Yo no creo en nadie. ¿Salvaje de qué? Tú no eres salvaje de nada. Tú no eres un salvaje de nada. Cubano. Si no tienes valor. De reclamar tu derecho. Y dar el pecho. Que hola. Si no tienes el valor. De dar el pecho. No eres un salvaje. Como tú dices. Que yo no creo en nadie. No. Tú sí crees. Tú sí crees. Pero cuando tú no sales. Porque tú crees. Entonces. Que hola. Y sin embargo. Cogemos una jevita. Y le meten una jevita. Y le meten cuatro galletazos. Y coge un socio del barrio. Aquí. Y le meten cuatro piñazas. Hasta lo pinchan. Eso es abuso. Acaballamiento al paisano. Eso no se hace. Mieco obvio. Que hola. Te jura no sé qué. Te jura no sé cuánto. Te jura no sé qué. Pero para abusar. Hasta cuándo es. La cosa aquí. O son o no son. Y lo que son que se pongan. Lo que dicen que son de verdad. Que se pongan ahí. Firme. A defenderse. A reclamar. Luego eso es lo que somos. Somos o no somos. Y si somos, somos. Hola. Si somos, somos. Si yo tengo una prenda. Y te he jurado. Y tengo una hermandad. Tú sabes lo que hay. Y tú sabes lo que significa. No es decir yo soy. Por decir yo soy. Yo no soy nada. Yo estoy aquí. En la candela. Y es para adelante. Caballeros. Yo no se la quiero hacer tan larga. Porque es tarde. Aquí un poquito tarde. A las 10. No sé ni qué hora es. Porque no estoy pendiente a eso. Vine aquí de momento. Yo lo quiero mucho. Espero que un día de día. Hacerle una directica. Aunque yo sé que de noche. Si no me veo bien. Porque tú sabes. Ríete Prieto. No hay problema con eso. Yo soy negro. Si no me veo en la oscuridad. Pero yo sé que ustedes me ven. Y que mis palabras les llegan. Señores. Paz. Patria y libertad. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que Cuba necesita. Y a raíz de ahí. Viene todo lo que demás que queremos. Desenvolvimiento económico. Buenas casas. Todo eso viene. Pero con la libertad y la democracia. Es que eso llega. Siguiendo no yendo. No nos van a llegar las cosas aquí. Vamos a seguir siendo unos inmigrantes. Por la necesidad que tengamos. Pan con bité. Pan con salsa. Y así nos podemos seguir. Los que están dentro del país. Que están escuchando la directa. Reclamen. No tengan miedo. El gobierno está para escucharnos. No nosotros para escucharlo a ellos. y los policías que se recojan. Que ellos también son parte del pueblo. Ellos también son oprimidos también. Tú eres la policía. Por ahora. Cuando te retires. Tú sabes lo que pasa. ¿Eh? Tranquilo. Que también te mueres de hambre igual. Oye. En familia los quiero mucho. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. Siempre. Viva Cuba Libre. Chivo Oru. Y pocheche familia.